El título sería la historia de las religiones en nuestro país, la historia de las religiones en España, pero la primera idea sería de qué estamos hablando exactamente, de qué hablamos. La historia de las religiones es una de las denominaciones posibles, pero se barajan muchas e incluso en España ahora mismo se baraja otra que no es ya historia de las religiones, que es ahora mismo ciencias de las religiones, lo que ahora en mayor medida estamos potenciando desde las universidades. La historia de las religiones es una de las denominaciones, hay otras, ya lo pueden ustedes más o menos intuir que detrás, ¿qué es lo que hay? A lo mejor hay ámbitos lingüísticos, a lo mejor hay ámbitos de puntos de vista diferentes, quizá diferentes de los que podrían ser las ciencias históricas, pero que confluyen en el interés común del estudio de las religiones. Entonces, pues, ¿qué denominaciones hay? Religiones comparadas, ciencias de las religiones, como les digo, estudio de las religiones, que es quizá la denominación que ahora mismo está teniendo más peso desde el punto de vista internacional. Lo importante aquí es diferenciar, diferenciar, y ya se lo estoy dando a entender porque los propios nombres así lo indican, religiones comparadas, ciencia de las religiones, estudio de las religiones, siempre hay un plural detrás. ¿Y qué es lo que diferencia a tantísimas perspectivas de estudio de la religión que conocemos desde la antigüedad en adelante? Pues, la diferencia es justamente la mirada lanzada hacia lo plural, ¿no? Las otras aproximaciones que podríamos denominar más de carácter teológico o confesional tienen un enfoque centrado en lo singular. En cambio, esto que estamos hablando, que historia de las religiones se ha llamado a lo largo del tiempo muchas veces en España, ahora lo vamos a ver, ¿no? El gran cambio es el enfoque hacia lo plural, el interés por lo plural. Es posible que Religiones Comparadas fuese, digamos, el nombre que más gustaba en los ámbitos anglosajones, que empezaban a ser ámbitos importantes en el estudio de las religiones. Ahora mismo, en los ámbitos anglosajones, como antes les avanzaba, estudio de las religiones o Religious Studies, es como lo denominan, es la denominación que más gusta, ¿no? Bueno, ciencias de las religiones se ha preferido en los ámbitos germanoparlantes. El término que ellos utilizan es Religionswissenschaft, o sea, ciencia de las religiones o ciencias de las religiones, que es como se emplea ahora mismo en el caso español. Y hasta 1990, en España, se apostó por historia de las religiones. Aunque ahora, ya les digo, que la mirada se centra más en la denominación un poco a la alemana, pero pluralizando lo que en alemán es ciencia de las religiones, pues se pluraliza hacia ciencias de las religiones. Bueno, pues vamos a ir hacia atrás. Vamos a intentar dar un paso a centrarnos en este asunto de estudiar religión, estudiar religiones, como se ha hecho en el caso de nuestro país. Que, como verán, pues en mucha medida ha estado más atrás que sus vecinos, franceses, italianos y, por supuesto, nórdicos, etc. Más atrás, ¿por qué? Pues porque no ha sido un campo de estudio, un campo académico consolidado. En el punto de vista de la pluralidad, en el punto de vista de la singularidad, no hay duda de que España fue una gran potencia en ese asunto. Aquí les expongo algunos puntos para pensar la cuestión. Hacia 1700, que más o menos es el cambio de dinastía, la muerte de Carlos II, hay 30 universidades con facultades de teología en la España peninsular y 12 en los territorios del Imperio Español. Es decir, 42 facultades de teología en las cuales se estudiaba religión, religión en plural. ¿Qué es lo que se produce con el devenir histórico del desmonte del Imperio Español? Pues es también un desmonte de estas enseñanzas que, en parte, eran fundamentales para soportar la base ideológica de esa estructura de gobierno en que una parte, lo que salía de las escuelas de las facultades de teología, formaba cuadros fundamentales en el control de ese imperio. Tras la guerra de sucesión, las múltiples facultades que había empiezan a concentrarse. Por ejemplo, las siete catalanas se concentran en uno, en una. En 1767 se suprimen otras tres. En 1807 se suprimen once. En 1824, ya en una España ya mucho más reducida, pues quedan solo cinco. Y ahí empieza ya el cambio que va a ser fundamental para entender por qué la historia de las religiones o las ciencias de las religiones han tenido un impacto tardío en nuestro país. En 1851 es el primer momento en que la teología se quita de las universidades. Pasa a los seminarios y durante unos años, durante tres años largos, desaparece de la universidad pública. Pero retorna en 1854 y ya en 1868, ya con la gloriosa, con el gran cambio que es la caída de la monarquía borbónica en ese momento, el exilio de Isabel II, desaparecen y ya de modo definitivo. La formación en teología será formación que se dará en los seminarios metropolitanos, que en ese momento son cinco, y luego en las universidades pontificias, en las universidades de la Iglesia. En 1897 hay diez. Pero la universidad pública, o sea, la universidad como tal, que no fuese una universidad confesional, ya no tiene formación en teología. Y esto es lo que les decía que es un asunto clave, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una cierta clericalización del estudio de la religión. Estudiar religión, que todavía no podemos decir que sea religiones, salvo algunos pensadores que podían acercarse al plural en alguna medida, pero muy corta en ese momento. Tampoco era mucho el acercamiento plural que había en otros países de Europa. Tengan en cuenta que la disciplina esta, ya se llame religiones comparadas, ya se llame historia de las religiones, en otros países, será hacia finales del siglo XIX, cuando en países como Suiza, como Francia, como Bélgica, y bueno, luego Inglaterra, etc., tome peso. Tome peso académico. Hasta ese momento, pues no tiene exactamente esa ubicación. Lo mismo que estaba pasando en ese momento, como ven, en el caso de España. La diferencia es que en algunos países, estos que estamos viendo, sí que se mantenían las enseñanzas teológicas en las universidades públicas, en estos países más al norte. No así en el caso francés, pero sí en otros lugares se mantenían. Y en algunos lugares, sobre todo en los países nórdicos, terminaron derivando las enseñanzas teológicas hacia enseñanzas plurales de religiones. Es que eso también es un asunto muy interesante, que España estuvo apartada de todo ese asunto. La Universidad Pública Española no se estudia religión. Y eso se convierte, quizá, en esa idea de la clericalización del estudio, de lo que pudiéramos llamar fenómeno religioso o asuntos relacionados con lo religioso, pues se queda apartado y visto como algo clerical. Y será un hándicap que tendrá a lo largo del tiempo y durante muchísimo tiempo, en el caso español. Claro que lo que les estoy diciendo, la mirada desde el estudio plural de las religiones, ya me sé la historia de las religiones o religiones comparadas, que era lo que en este momento tenía más peso, es diferente completamente. Es diferente. De hecho, uno de los grandes padres de la historia comparada de las religiones, o de la historia de las religiones, o como quieran llamarle, o religiones comparadas, que fue Friedrich Max Müller, que murió justo en el año 1900, que digamos que fue el gran pensador de formación alemana, pero que terminó desarrollando enormemente su carrera en Inglaterra. Y decía un aforismo que es realmente muy interesante. Decía, quien conoce una sola religión no conoce ninguna. ¿Qué quería decir con eso? Que si solo conocías una, es decir, la mirada teológica, si solo conocías una, tenías el problema de que no eras capaz de discriminar lo propio y lo diferencial. Lo propio y lo diferencial se discriminan cuando se comparan varias religiones, cuando se tiene una apertura hacia un elenco mayor y puedes ver lo propio de una cultura específica y una cultura religiosa específica respecto de otras. Y eso es lo claro que se extrae de ese planteamiento. No solo que es cambiar el foco de lo singular a lo plural, sino que es ahondar en ese foco de tal modo que se puede comprender mejor lo que son las religiones en general y, en última instancia, también lo que la religión es. Si no se lanza una mirada exclusivamente con los ojos centrados en un modelo específico, que sería el de la religión propia, que es el planteamiento que suele ser habitual en las miradas teológicas. Pero no es tan extraño. Goethe lo planteaba. Müller, que en su formación de base era una formación de lingüista, tomaba el gran cambio que se había producido en el estudio de las lenguas con la lingüística comparada. Se dieron cuenta los lingüistas comparados 100 años antes o quizá más que la única manera de entender cómo era la lingüística, cómo eran las lenguas, era comparar unas con otras y ver la diferencia que había en el modelo de adverbios de una lengua respecto de otra, o de verbos, o de sustantivos, etcétera, o de construcciones de las frases. Y a partir de ahí, el aforismo de Goethe era quien conoce una sola lengua no conoce ninguna. Y entonces lo que hace Max Müller es decir, esto mismo se aplica a las religiones. Si tú quieres conocer lo que es la religión en general, desde el punto de vista filosófico, y lo que son las religiones en el contexto de su desarrollo en las distintas culturas, pues no hay modo más que de verlo, de acercarse a ello más que de esa manera. Es decir, comparar unas con otras, conocer las religiones en su pluralidad, y no, claro, el planteamiento que se encontraban en los contextos teológicos, que tengan en cuenta que en el norte no eran sólo, como en el caso español, teología católica, sino que había teologías evangélicas de distinto tipo. Y si lanzamos ya la mirada, como ya se estaba lanzando, y Max Müller la lanzaba, porque Max Müller se centró mucho en las religiones de Oriente, pues claro, en todas las formaciones que había de tipo que podríamos denominar teológico en Oriente, pues claro, el punto de vista era un punto de vista singular, la singularización y la mirada desde lo singular. Pero, claro, este desarrollo del interés por la religión de ese en plural, pues lo encontramos ya en los primeros españoles que le dan vueltas a este asunto, ya jugando con lo que podríamos decir la época de Max Müller, es decir, la época de finales de los últimos 30 años del siglo XIX, en que se está fraguando toda una forma nueva, científica, como lo llamaban ellos, científica de aproximarse a la diversidad religiosa. Entonces, pues tenemos aquí lo que ustedes pueden ver, esta historia descriptiva y filosófica de las religiones, que quien la firma es un presbítero católico, que es Emilio Montero Cebada, y que evidentemente se evidencian una serie de puntos de vista muy particulares, que son directamente la dificultad para estudiar las religiones, en plural desde la mirada teológica, que es una mirada singular, es decir, es una mirada desde el convencimiento de que tu religión es la auténtica, y que las demás que son supercherías, errores o caminos incompletos. Y entonces, bueno, pues es muy interesante las ilustraciones que incluye el libro de Moreno Cebada, porque se concentra en evidenciar el carácter de superchería, de error, o de, pues en este caso ya ven, de el diablo susurrando o discutiendo con Lutero, y dando a entender, bueno, pues los contextos más problemáticos que podían extraerse de la diversidad religiosa. Es decir, que la finalidad no es, como ocurre en la historia de las religiones que se está ya construyendo, o en las religiones comparadas, un punto de vista que se base en una mirada de respeto hacia la diversidad religiosa y de respeto hacia las múltiples religiones, sino una preeminencia de una respecto de las demás en el punto de vista de quien lo mira, los ojos con los que lo miran. Y, bueno, pues, ¿qué ocurre en el siguiente momento que a nosotros nos interesa? Es decir, ya el siglo XX. Pues podríamos decir que en su primera mitad se está de espaldas a la historia de las religiones. La Universidad Española, 50 años o 53, si quieren, porque luego hablaremos de la cátedra de historia de las religiones que hubo en la Universidad Central, la hoy Complutense, en la Universidad Central de Madrid, a partir de 1953-54, que fue cuando surge esa primera cátedra. Pero hasta ese momento es a espaldas. Hay múltiples intentos, de los cuales aquí les he puesto, les traigo a colación dos de ellos. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en la España de ese momento hay una fuerte incomprensión hacia el estudio de las religiones en plural. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, España no tiene grandes entusiastas del estudio de la diversidad religiosa, porque, aunque tiene diversidad religiosa, eso no hay duda, y cuanto más se investiga, más se evidencia, que la diversidad religiosa ni es nueva ni es ajena a la historia española, pero está muy invisibilizada, o, de hecho, se puede decir incluso que estaba escamoteada. No tiene grandes entusiastas. Interesa poco la pluralidad religiosa en este momento. O se mira desde lo singular católico, o se mira desde los planteamientos anticlericales que son tan fuertes en toda esta época. Y esos planteamientos anticlericales, lo plural o lo singular, les resultaba indiferente. Es decir, probablemente no tenía la capacidad de abrir los ojos hacia lo diferente que era mirar desde lo plural la diversidad religiosa. No diferenciaban el foco distinto de la mirada. Y entonces, claro, lo que ocurre es que interesa muy poco. Aunque hay algunos hitos, aquí les pongo alguno, ¿no? En 1918 son pequeños datos que aparecen en archivos de vez en cuando, de movimientos que se estaban haciendo para intentar poner en marcha en la universidad el estudio plural de las religiones. Y tenemos un movimiento en 1918, quizá uno de los más interesantes por las peculiaridades que tiene el propio personaje que hay detrás, ¿no? Que es Mario Rosso de Luna, que fue un teósofo. Bueno, era un científico, podríamos decir, porque tenía múltiples intereses, ¿no? De hecho, lo que querían sus... La gente que apoyaba que se le diese una cátedra en la universidad española, querían que le hicieran una cátedra... Lo llamaban polididáctica, que quería decir que era capaz de explicar una multiplicidad de cosas, ¿no? Pero dentro de la petición también dicen que en el caso de que la polididáctica no fuese un tema suficientemente destacable, pues que le llamaran quizá mitología comparada o religiones comparadas. Este es el término que a nosotros quizá nos interese más. Bueno, mitología comparada también, ¿no? Pero religiones comparadas. Es decir, que hubo un movimiento hacia 1918 con la finalidad de que se crease algo así como una cátedra en el entorno de la mitología comparada o las religiones comparadas, es decir, al modelo Max Müller, al modelo de cómo se hacía en los países anglosajones. Y no prospera. No prospera, entre otras cosas, pues porque Mario Rosso de Luna era teósofo y la sociedad teosófica era un movimiento un poco peculiar. Tenía un interés extraordinario por las religiones. Este movimiento que surgió en Estados Unidos y fundó Elena Blavatsky y el coronel Olcott y que tenía muchísimos seguidores en muchos países y en España también tuvo miles de seguidores. Miles de seguidores. Lo que pasa es que, bueno, pues estaba muy conectado con ciertos movimientos que luego, a partir del franquismo, pues hubo una homereta completa respecto de lo que hacía la sociedad teosófica. Bueno, Mario Rosso de Luna era teósofo y, claro, uno de los primeros libros que se publicaron contando lo que era la teosofía, que es el libro de Sinet, lo tituló Budismo esotérico. Y entonces, pues, criticó el ministro de ese momento, estimó que Mario Rosso de Luna era budista y que, por tanto, pues no tenía mucho sentido hacer una cátedra de religiones comparadas que pudiese caer en manos de alguien que estimaban que era budista. no era budista. Él siempre, bueno, lo planteó en sus escritos que él no era budista. Él era teósofo y la teosofía, pues, ahí, claro, hubo ese problema de la asociación un poco, bueno, basada en el desconocimiento de teosofía y budismo por parte de las autoridades. Y no prosperó, y no prosperó. Pero, bueno, él escribió una serie de libros de los cuales uno de ellos se lo incluyo aquí de 1929, El simbolismo de las religiones del mundo. Es decir, tenía un interés muy grande. Y el último libro que escribió, que lo de, bueno, libro, no llegó a ser libro porque lo publicó en fascículos dentro de la revista de la sociedad teosófica en ese momento, y era sobre el Tíbet o sea, que tenía un interés por las religiones y evidentemente también por las, mucha por las religiones orientales que probablemente pues les, le, le, le planteó ese, ese problema con el ministro en ese entonces de, de instrucción y por tanto no salió adelante. Bueno, otro momento que es, desde mi punto de vista muy interesante, que es la Segunda República. La Segunda República frente a lo que hay antes, en que hay, en mayor o menor medida una sola religión o toda una serie de movimientos contra esa religión, es decir, o casi lo podríamos llamar clericalismo y anticlericalismo que en relación con lo que a nosotros nos interesa del estudio de las religiones en plural, sí que son los dos elementos enfrentados, clericalismo por una parte y que es, digamos, que en quien queda el estudio de la religión en los ámbitos en los que hemos visto antes que se desarrollaba de seminarios o universidades pontificias y anticlericalismo que no quiere absolutamente nada asociable con religión, ¿no? Pero claro, la república es un momento un poco peculiar, ¿no? La segunda república, una apertura a la pluralidad religiosa, un desarrollo mayor, pues por ejemplo, de todos los grupos evangélicos, pero de muchos otros, de muchas otras opciones, algunas otras opciones religiosas, ¿no? Y en ese momento se plantea y ha dejado rastros en el centro documental de la memoria histórica, en una carta manuscrita que dirige esta persona, Antonio López Carballeira, al ministro en ese momento, Francisco Barnés, pidiendo la creación de una cátedra de historia de las religiones, él lo dice de un modo claro, ¿no? Y además, en la carta se pone que se siga, o sea, en el ministerio tenían la intención de seguir ese camino y probablemente a lo mejor crear la cátedra, lo que pasa es que Barnés duró muy poco y los demás no siguieron en ese camino. ¿Quién era Antonio López Carballeira? Pues era sacerdote católico. Es decir, que hubiera sido un poco al modelo de lo que hemos visto antes en los países nórdicos, que los propios clérigos se transformaban en, por medio de, claro, de un cambio también en sus puntos de vista, en sus puntos de vista desde el punto, vamos, de metodológicos y teóricos, se convertían en personajes personajes que eran capaces de enseñar e investigar de una manera que no fuese una manera parecida a la teológica. De hecho, Antonio López Carballeira había accedido en 1920, es decir, muy cerca del momento en el que habían pedido la cátedra para Rosso de Luna que hemos visto antes, a una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios para viajar a Francia, Italia e Inglaterra para ahondar en sus conocimientos sobre historia de las religiones, todo eso está perfectamente documentado. Y bien, pues, él escribió algunos trabajos como este de 1918, la misma fecha que hemos visto de Rosso de Luna antes, en que lo llama religión y religiones, religión comparada, o sea, ya estamos viendo que la palabra que en ese momento estaba nombrando a lo que esta gente quería hacer, tanto Rosso de Luna como López Carballeira es religión comparada o religiones comparadas, ¿no? Y tiene algunos otros trabajos, este es del 1936, la religión del porvenir, ensayo filosófico, científico e histórico sobre... Y luego algo para mí también interesante y es que se publica un manual de historia de las religiones por un español que luego será un personaje muy peculiar en la época del franquismo, que es José Pérez de Barradas, que no escribió nada más sobre religiones, bueno, escribió algunas cosas pero tenían que ver con a lo que se dedicó luego, que fue a la antropología y a la prehistoria, ¿no? Pero nada parecido a este manual de historia de las religiones, ¿no? Y ¿esto qué quiere decir? Pues que muy probablemente la república tenía necesidad o en el contexto del cambio que se estaba produciendo en la época de la segunda república había la necesidad de desarrollar un pensamiento desde el punto de vista académico, universitario sobre la diversidad religiosa que se trunca evidentemente con la victoria franquista, ¿no? Se trunca totalmente. Es posible que si la república hubiera pervivido, dado el interés que tenían por los temas religiosos, muchos de los grandes intelectuales de la época de la república hubiera terminado produciéndose una ubicación del estudio de las religiones ya se llamase como se llamase en la universidad española, muy probablemente desde los puntos de vista filosóficos, es decir, desde una filosofía de las religiones o algo en esa línea probablemente puesto que los grandes pensadores estaban asociados con la filosofía en el caso español, los grandes pensadores que tenían un interés particular por ese tema, ¿no? Y bueno, con el franquismo en principio claro, con una posición ideológica como es la del nacionalcatolicismo franquista que ubicación podía tener el estudio plural de las religiones, ¿no? ¿Qué ubicación? Pues curiosamente lo hay, tiene esa, hay un camino un poco peculiar que se pone en marcha en 1953 que es cuando se pone, se sale a concurso la cátedra de historia de las religiones en la universidad central y en 1954 esa cátedra la gana Ángel Álvarez de Miranda. Lo que pasa es que Ángel Álvarez de Miranda muere en 1957 y hay cátedra de historia de las religiones con catedrático en España, en la universidad española solamente entre 1954 y 1957 y los últimos años ya en realidad a partir del año 55 Álvarez de Miranda está muy muy enfermo y es incapaz de dar las clases y llevar a cabo una docencia que solamente pudo llevar el primer año. ¿Quién era Álvarez de Miranda? Bueno, era un personaje perfectamente asociado al régimen de ese momento pero estaba muy conectado con ciertos grupos del régimen la persona que había detrás que fue clave en la cátedra que era Joaquín Ruiz Jiménez que en ese momento era ya ministro de vocación nacional veía el interés del estudio plural de las religiones porque entre otras cosas había estado en Roma y había visto el peso que tenía en Roma en la universidad de Roma la historia de las religiones muy particularmente con el catedrático que era clave en Roma que es Raffaele Petazzoni Raffaele Petazzoni será el director de la tesis doctoral de Ángel Álvarez de Miranda en la universidad de Roma lo que hace Ángel Álvarez de Miranda fue para otro puesto que era director de lo que ahora llamaríamos Instituto Cervantes pero en ese momento se llamaba de otra manera tenía otro título pero sería en esa línea y entonces aprovechó para estudiar pues historia de las religiones la carrera de historia de las religiones él era licenciado en la universidad de Madrid licenciado en filosofía y letras y hace la carrera presenta la tesis sobre el origen mágico de las corridas en la península ibérica y en Creta bajo la dirección de Petazzoni y firma la cátedra de Madrid y es catedrático en Madrid esta es su primera lección de la cátedra de historia de las religiones el saber histórico religioso y la ciencia española y lo que reivindica es que la historia de las religiones o el saber histórico religioso como lo plantea ahí sería fundamental para entender mejor la historia de España y entender mejor bueno pues el papel que tendría que tener desde el punto de vista intelectual España en el contexto del estudio de las religiones del mundo entero que tenía mucho que aportar y que no lo aportaba la investigación española no lo aportaba porque no existía y por tanto se daban ejemplos múltiples de diversidad religiosa etcétera sin tener en cuenta tantas fuentes que había en el caso español por ejemplo en el imperio español y todo esto lo reivindicaba lo reivindicó claramente en su en su primera elección de octubre de 1954 luego tenía múltiples proyectos hay que tener en cuenta que estaba anclado en un grupo de intelectuales que controlaban el ministerio de educación y tenían una mirada que ahora llamaríamos bueno y en ese entonces alguno también se atrevía a llamarlo pues democrata cristiano lo cual resulta un poco chocante con el franquismo pero así era era ese grupo que pensaban que como habría que ver el cambio o la evolución del régimen era hacia algo más parecido a lo que ocurría en el caso italiano entonces bueno hay una carta que envía Álvarez de Miranda a su maestro italiano a Petazzoni en que le dice entre otras cosas que ha ganado la cátedra y le dice que va va a crearse en el consejo de investigaciones en el consejo superior de investigaciones científicas una sección de historia de las religiones que dirigiría él es decir que iba a ser el gran desarrollo tanto de investigación como de docencia de la historia de las religiones en el caso español ¿qué es lo que ocurre? pues que hemos visto antes que murió pues muy tempranamente dejó la mayoría de su obra póstuma había publicado materiales en diversos en en algunas revistas pero casi todo estaba a punto de publicarse en libros y demás entonces bueno pues fue después de su muerte cuando se publicaron pues estos son las su libro de obras en dos volúmenes que bueno pues tiene mucho bueno mucho uno de los volúmenes completo y una buena parte del primero también sobre temas de religiones muy variado esto es lo interesante de Álvaro de Miranda que lo mismo trataba el sintoísmo japonés que trataba pues temas de religiones de España temas de cristianismo de religiones de México en fin él tenía un interés muy particular por lo que él llamaba irreligión que es bueno pues lo que llamaremos ahora pues planteamientos no religiosos o planteamientos ateos entonces bueno pues era un tenía la historia de las religiones tal y como lo entenderíamos es decir las religiones desde la prehistoria hasta el mundo actual con todas sus posibilidades de manifestación pues lo tenía lo tenía en la cabeza y lo planteaba como como su su práctica docente es decir él daba unas clases de historia de las religiones cuando el año que la dio que trataba la totalidad de las religiones del mundo desde ese punto de vista que es el punto de vista de la mirada comparada luego pues dejó libros por ejemplo el de religiones mistéricas sobre el el mundo antiguo el toro los ritos y juegos del toro que era su tesis desarrollada y traducida al español que se ha publicado en pues como ven en francés y se republica de vez de vez en cuando porque es un uno de los clásicos del estudio de la de la relación del toro y la religión o este que para mí es uno de los trabajos más más curiosos interesantes de mitología comparada o de religiones comparadas que es el análisis histórico religioso aplicado a la obra de García Lorca que también era bueno claro García Lorca reivindicar en 1953 a García Lorca pues era también en cierto modo mostrar su posición la posición de este de él y de este grupo quién es este grupo qué hay detrás pues lo que les he dicho antes Ruiz Jiménez que bueno pues que fue embajador ante la Santa Sede desde el 48 al 51 coincidiendo con Álvarez de Miranda y que luego se convierte a partir de 1951 hasta el 56 en ese llamado sexenio liberal del Ministerio de Educación Nacional que apoya la Cátedra de Historia de las Religiones apoya la Cátedra de Alanguren también en fin toda una serie de nuevos catedráticos que tienen puntos de vista distintos a los que venían de las purgas tremendas el atroz desmoche que decía Pedro que bueno la INC era el rector de la Universidad Central cuando Álvaro de Miranda y tenía mucha relación también con Álvaro de Miranda es decir bueno ¿qué ocurre? pues el año 56 es el año del cambio de la destitución de de Ruiz Jiménez de la opción poco después la opción tecnocrática por parte de Franco opción que 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 buscaba tecnócratas pero tecnócratas desde desde el punto de vista político asociables lo menos posible con la acción política y muchos de ellos miembros del Opus Dei es decir un punto de vista distinto y muy enemigo de Ruiz Jiménez y su grupo y muy enemigo de unos y otros es decir tenían posiciones diferentes desde desde posiciones católicas en ambos casos pero posiciones muy muy diferentes ¿no? ¿qué ocurre con la cátedra tras la muerte de Álvaro de Miranda? pues que termina quedando desierta en 1964 parece ser que el presidente de la de la cátedra en ese momento de 1964 dice una frase que es lapidaria dice historia de la religión es para qué si religión no hay más que una entonces claro ante esa transformación ese cambio que muy directamente tiene que ver con el cambio de puntos de vista políticos pues la cátedra desaparece como tal cátedra pero no así la enseñanza de historia de las religiones en la Universidad de Madrid que la asume el maestro el que fue director de la tesis española puesto que Álvaro de Miranda tuvo que hacer dos tesis una italiana y una española la tesis de Álvaro de Miranda que fue Santiago Montero Díaz entonces Santiago Montero Díaz asume la enseñanza de historia de las religiones y finalmente con el cambio que se produce en la estructura de la Universidad Española pues Montero termina ubicándose en la especialidad de historia antigua y entonces la historia de las religiones queda en la especialidad de historia antigua Montero explicaba también todo explicaba religiones de la prehistoria explicaba los mormones explicaba cristianismo lo explicaba también todo pero cuando se jubiló el siguiente catedrático que tuvo el encargo de la historia de las religiones fue José María Blázquez y ya sólo explicaba religiones del mundo antiguo es decir que el punto de vista este general de explicar las religiones en la historia pues quedaba más reducido sólo al mundo de la antigüedad ¿qué hubiera pasado si Álvaro de Miranda no hubiera muerto prematuramente? pues probablemente la mayoría de los especialistas en la materia serían discípulos suyos se hubiera jubilado en 1985 y entonces bueno pues esto nos da una lección de la fragilidad de fragilidad de los contextos ¿no? una lección histórica ¿no? que bueno pues a veces una disciplina no se desarrolla porque no una circunstancia como puede ser en este caso la muerte de un de un gran catedrático pues lo para todo ¿no? y es curiosísimo ese asunto ¿qué es lo que termina ocurriendo? pues que claro el propio peso de la diversidad religiosa en España a partir de los años 90 es imposible mirar hacia otro lugar que que la el fenómeno de desarrollo de la diversidad religiosa que está ocurriendo en todas partes pero en España es bastante evidente tan evidente como que en 1992 se firman los acuerdos con musulmanes judíos y evangélicos y eso tiene un enorme sentido un poco antes tiene el enorme sentido de que había una España en que la diversidad religiosa ya no era un asunto absolutamente ajeno y que ese enfrentamiento clericalismo anticlericalismo había en cierto modo estaba desactivado y por tanto pues mirábamos con los ojos que hacía 50 o 60 o 70 años miraban este asunto en Francia o en Italia o en Inglaterra o en Estados Unidos o en Japón que el desarrollo de la disciplina en Japón ha sido potentísima y entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que empieza a moverse el mundo este de la universidad y de la investigación y empiezan a aparecer asignaturas dedicadas al estudio de las religiones que coincide con una nueva trayectoria en la universidad española que tiene que ver con la autonomía universitaria anteriormente a ese gran desarrollo de la autonomía universitaria que se produce a finales de los 80 en los 90 se plasma en los nuevos planes de estudio de la universidad española antes los planes de estudio se hacían desde el centro y bueno pues si había gente que tenía un cierto interés por las religiones pues no encontraba ubicación posible para ese interés en la formación universitaria porque estaban muy tasadas cuáles eran las asignaturas que se enseñaban y con este cambio empiezan a aparecer se comienza a evidenciar que se trata de un campo con mucha investigación y mucho interés y empiezan a surgir plataformas que canalicen a escala nacional e internacional estos intereses y entonces pues fíjense dos años antes de la firma de los acuerdos que hemos visto antes de 1992 de los cuales hemos hablado dos años antes ya se crea la asociación científica española dedicada al estudio de las religiones la sociedad ¿cómo se llama? curiosamente como les decía al principio no toma el nombre de historia de las religiones toma el nombre de ciencias de las religiones la SEC la sociedad española de ciencias de las religiones y bueno pues es otro nombre y otro modelo no está ya asociado a las disciplinas históricas en exclusividad caben muchas una convergencia de múltiples disciplinas eso es la característica de la apuesta a partir de los 90 en el caso español y el nombre tiene sentido en ese contexto ciencias de las religiones ¿por qué? pues porque hay historiadores por supuesto pero hay filólogos antropólogos sociólogos psicólogos filósofos politólogos y también muchos juristas muchos juristas que tendrán un peso muy destacado en la SEC en la sociedad española de ciencias de las religiones pero a su vez claro empiezan a crearse institutos bueno el gran instituto de estudio de este asunto que tiene su ubicación en la complutense es decir que en cierto modo es una cierta reivindicación de Álvaro de Miranda y de ese momento ¿no? que será el instituto de ciencias de las religiones en la universidad complutense y se multiplican las publicaciones se multiplican también empiezan a haber revistas bueno aquí pueden ver que esta es la página web de la SEC la actual empiezan a haber congresos ya ven que el próximo congreso será en Santiago de Compostela 14 congresos de la sociedad española de ciencias de las religiones es decir ámbitos de investigación y de socialización de la investigación revistas la revista de la sociedad española de ciencias de las religiones se llama BANDUE pero el instituto de ciencias de las religiones que esta es su página web la que pueden ver aquí el instituto de ciencias de las religiones de la universidad complutense pues también tiene su revista que se llama IRU revista de ciencias de las religiones y bueno y han dado un paso más en el año el año pasado ¿no? que ha sido el primer año en que lo han desarrollado un grado en ciencias de las religiones estamos ya hablando de docencia que no son algunas asignaturas en historia o algunas asignaturas en antropología o algunas asignaturas en ciencias políticas o en filosofía o tal sino un grado entero es decir cuatro años de formación en ciencias de las religiones que es como como hay ahora mismo el grado en ciencias de las religiones de la universidad complutense que bueno pues si les interesa pueden acceder aquí al díptico de la formación que ellos dan en bueno ya pueden ver desde antropología de las religiones derecho y religiones filosofía de la religión pensamiento y luego cristianismo judaísmo religiones de Asia Egipto y próximo oriente en fin una formación completa como corresponde a cuatro años de carrera también tienen un máster universitario en ciencias de las religiones que de un año este lleva muchos años haciendo y tienen un doctorado en ciencias de las religiones es decir que se puede hacer la formación desde primero de carrera hasta la tesis doctoral en ciencias de las religiones este es el digamos que el momento actual que nos muestra la complutencia pero hay más hay por ejemplo un máster que es muy activo y tiene una peculiaridad que es online es decir que es una formación a la nueva usanza es este que desarrolla en la universidad Pablo de Olavide de Sevilla la Carlos III de Madrid y mi universidad la Universidad de La Laguna que es un máster en ciencias de las religiones que si ven pues es parecido y el nombre es muy semejante al que tiene el máster de Madrid con lo cual ya ven en que ha quedado el estudio plural de las religiones el estudio científico plural de las religiones en el caso español en cierto momento se llamó o pensaron en llamarlo religiones comparadas en cierto momento con Ángel Álvarez de Miranda se llamó historia de las religiones y ahora pues se llama ciencias de las religiones y está como les digo en el caso español plenamente consolidado y por tanto pues es una perspectiva notable de futuro y para quienes puedan tener un interés por la diversidad religiosa y el estudio de las religiones pues ya ven que la universidad española no está a la zaga como ha estado durante años y años y décadas y décadas sino que ahora mismo está perfectamente inserta la sociedad española de ciencias de las religiones está incluida en la internacional de historia de las religiones vamos de historia de las religiones así se llama y en la europea para el estudio de las religiones y está la investigación española perfectamente incluida en ese mundo internacional de estudio de la diversidad religiosa que es lo característico de las disciplinas que les estaba comentando